La modernidad seguramente es la continuación de la tradición, yo creo que se ha dicho muchas veces pero es que es así, sin tradición no podemos obtener modernidad. Olvidarnos de estos orígenes sería un error y no apoyarnos a la hora de querer ser modernos o querer ser más actuales sería un error. Entonces yo no entiendo la una sin la otra y la otra sin la una. En mi cocina precisamente las dos conviven juntas porque creo que tengo la suerte de trabajar con un producto que me exige que la modernice pero además me pide un respeto para que al que le gusta la tradición pues también lo identifique. El concepto de la tasquería como restaurante seguramente surgió después de haber trabajado muchos años en restaurantes donde la cocina tradicional era la parte importante. Siempre mi formación pues seguramente ahora mismo estaría haciendo cocina japonesa pero a mí el estilo de cocina que yo mamé desde el principio fue un estilo de cocina tradicional en el que se guisaba mucho, se cocinaba mucho y entonces cuando ya decido poner en marcha mi propio proyecto, el último restaurante en el que estuve se cocinaba muchísima casquería, dije al final Madrid es una ciudad super casquera y en España en muchos sitios se come casquería y dije por qué no hacer un concepto en el que la casquería sea protagonista y Madrid para eso era la ciudad perfecta. Empezó muy lentamente pero luego pues explotó y hasta el punto de que apareció esa estrella Michelin que fue un regalo, un premio. Si tuviera que elegir una de las dos donde me siento yo más cómodo, si en la tradición o la modernidad seguramente me sentiría más cómodo en la tradición pero es que creo que lo bonito es ir avanzando con las dos en el mismo sentido. Si me tuviera que posicionar seguramente la tradición para mí es muy importante porque es mi punto de partida, pero como decía antes trabajo con un producto que tengo que modernizarlo para poder llegar a los nuevos clientes, a la gente más joven que no conocía a lo mejor que era la casquería y de esta manera apoyándome en la modernidad pues puedo ser capaz de transformarla y que incluso pues hasta les guste. El arroz para nosotros se está convirtiendo en un ingrediente muy importante, creo que estamos en un momento muy bonito vinculado al mundo del arroz porque se están haciendo trabajos muy interesantes con este producto y en nuestro caso en el restaurante aunque trabajamos con menú degustación, sí que estamos intentando que a lo mejor podamos tener un plato con arroz. Nos gusta mucho trabajar los arroces llamados de alguna manera de monoproducto en el que si decidimos hacer un arroz de pato por ejemplo o de pollo el caldo sea de pollo, la grasa con el que vamos a acarar el arroz sea también del pollo y luego el ingrediente, la proteína que vamos a utilizar sea pollo también, entonces nos divierte mucho jugar a esto, porque es que además esto nos permite aprovechar muy bien todo el animal, las carcasas y las pieles para hacer el caldo, la grasa que nos queda arriba para para dorar el arroz y luego pues por supuesto la carne del animal para complementar el arroz. Una cosa que tiene buenísima honor en este caso es que los caldos tanto deshidratados como los líquidos te permite llegar a un resultado de buena calidad que en muchos establecimientos es muy difícil conseguir debido a que no hay persona suficiente, no tenemos tiempo, no tenemos los medios o no podemos estar ocupando un fuego durante mucho tiempo para obtener estos caldos, lo costoso que puede llegar a ser hacer un buen fondo, un buen caldo y de esta manera también conseguir estandarizar un caldo, un producto que por ejemplo en el caso de los arroces que hagamos es súper importante la cantidad y la calidad del caldo que vamos a usar, de esta forma podemos conseguir que siempre sea igual y no preocuparnos tanto en las mermas, en el coste, en la falta de personal porque sabemos que el resultado va a ser siempre el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!